La Sociedad Radiológica de Norteamérica, una sociedad internacional de radiólogos, físicos médicos y otros profesionales médicos, realiza su 103 reunión anual, el principal foro de radiología del mundo en McCordick Place de Chicago. Más de 55.000 científicos, físicos, médicos y líderes de la industria provenientes de 136 países, se unen a la cita que comparte los últimos avances tecnológicos, ideas e investigaciones de los expertos en radiología. La Sociedad Radiológica de Norteamérica desarrolla y ofrece soluciones de software basadas en la informática para respaldar un registro de salud electrónico universal. También patrocina investigaciones para avanzar en biomarcadores de imágenes cuantitativas y lleva a cabo actividades de divulgación para mejorar la educación en países en desarrollo. Publica dos revistas principales revisadas por pares, Radiology, la revista científica de mayor impacto en el campo, y Radiographics, la única revista dedicada a la educación continua en radiología. Por medio de su Fundación de Investigación y Educación, la Sociedad Radiológica de Norteamérica proporciona millones de dólares en fondos a investigadores jóvenes, con lo cual ayuda a construir el futuro de la profesión. Con información de la oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua.